Hola, vamos a abordar el tema de cifrar archivos y carpetas en Windows 11 y anteriores. Vámonos primero con lo que he puesto en el título de este video. Si la opción de cifrar que tienen ustedes en propiedades, general, opciones avanzadas está deshabilitada de tal forma que ni se puede marcar la casilla. Lo más habitual es que sea porque no tienen una versión Pro, necesitan Windows Pro. Con la Home no vale. Luego veremos soluciones a cifrar sin la Pro, pero antes vamos muy rápido a ver qué versión tenemos. Clic en Inicio. Luego en la rueda dentada para entrar a Configuración, clic en Sistema y luego bajamos hasta Cerca de. Perfecto, ahí tienen las especificaciones de la versión que tienen de Windows. Yo tengo Windows 11 ya, pero en versiones anteriores, para ver esto será muy similar. Si tienen el Pro y tienen la opción deshabilitada, tienen que hacer lo siguiente. Bien tenemos que ir a Inicio y en el cuadro de búsqueda Escribir Regedit, luego ejecutar como administrador el editor de registro. Ahora ir haciendo doble clic donde yo. Esta ventana tiene que estar idéntica a esta, debe de tener un cero. Si no les funciona así, ya puede ser debido a múltiples factores que no puedo abordar sin saber el caso particular de cada uno. Ahora bien, en el caso de que le siga sin funcionar, o si no tiene la versión Windows Pro, después de mucho investigaros se ha traído la mejor solución, incluso es mejor que la que viene. No os decepcionará, es una herramienta, gratis, sin virus, liviana, y muy fácil de utilizar. Ustedes van a ir a esta página, pueden acceder a ella desde el enlace que dejaré en la descripción del video. Elijan su versión correspondiente, si no saben cual tiene que instalar, vayan de nuevo a Inicio, Configuración, Sistema, Acerca de, y ahí pueden comprobar si tienen 64 bits o no. Descargamos ya, y cuando tengamos el archivo bajado, instalamos como cualquier programa. Rapidísimo se instala, ¿verdad? Ahora toca meter una contraseña, que será la que se tenga que usar para poder ver los archivos protegidos y acceder al programa. Ahora mi amigo os lo explica. Hola, el programa no tiene mucha historia, tenemos para proteger archivos sueltos y para proteger carpetas. Vamos a probar con una carpeta, entonces hacemos clic, izquierdo de ratón, se nos abre esta ventanita, le damos a los tres puntos para buscar la carpeta que queremos proteger. Vamos a buscar esto. Así que está en Imágenes, y la seleccionamos, Fototest, le damos a Acepta. Así como viene por defecto, si yo le doy a OK, ya me lo va a ocultar. Creo que es suficiente protección, por supuesto que no se verá. Vamos a dar OK. En cuanto le dé a este símbolo de Play, el programa hará su trabajo. Como veis, ha desaparecido. A ver, que aparece otra vez, le damos a Acepta. Al Stop. Y la carpeta vuelve a aparecer. Voy a ampliar esto para que veáis que aquí figura como está configurada la protección, digamos. Si quiero cambiar esta configuración, hago doble clic y me aparece. Esto significa que si lo desmarco no puede ser borrado, si lo desmarco no puede ser editado. Y si lo desmarco no está accesible. Así que vamos a hacer lo visible, pero que no se pueda borrar ni manipular. Quedaría así la configuración. Le damos al OK, le damos al Play. Y ahora sí que aparece, pero no se puede entrar dentro de la carpeta porque no tenía el acceso. Vamos a probar a cambiar el nombre. Tampoco nos deja. La contraseña está aquí en System y Set Power. Si tengo muchos archivos protegidos con este programa, la forma de seleccionarlos todos es de la siguiente. Me voy al primer elemento, lo señalo y luego me voy al último. Y lo señalo manteniendo la tecla de Shift pulsada a la vez que rato. Y así se me marcan todos los que están entremedio. Ahora ya puedo borrarlo. Le doy a Remove. Y se borran todos. Confirmo que sí. Y listo. Esto es para salir del programa. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like. Y que tengan un buen día. Un saludo. Vamos a ir a abrir la mano adicionada. Vamos a ir a abrir el canal. Vamos a abrir la mano.